...un pueblo cantador por antonomasia, una gente que ya mucho antes que el cante tomara y cubriera los destinos que hoy cubre, ya aquí ustedes le habían dado la categoría y la dignidad que se merecía y que se merece este arte. Esta joya cultural única y exclusiva de Despeñaperros para abajo. Segunda razón y también muy importante es porque vamos a contar con la presencia de una guitarra exquisita, es la guitarra de Pedro Bacán. Pedro es sin duda un tocador excelente como poco, que ha sabido fusionar las dos vertientes tocadoras. Por un lado los viejos sones recogidos en las casas flamencas más importantes de nuestra geografía andaluza y por otro lado la búsqueda de los nuevos sentidos musicales. Y esa fusión, de esa unión, ha nacido el acompañamiento de Pedro. Un acompañamiento sencillo y rico al mismo tiempo, puesto que es, sin lugar a dudas, el justo. Y cómo no, el tercer factor importante, fundamental y el que todos ustedes esperan con AINCO es por tratarse del cantador en cuestión. Calixto Sánchez Marín. Hablar de Calixto en Mairena puede resultar un tanto paradójico, puesto que ustedes conocen perfectamente, muy bien y mejor que yo, su recorrido cantador. Y yo por ello no voy a entrar ni mucho menos en los tan traídos y tan llevados tópicos en torno a su persona, sino que solamente voy a hacer hincapié en un aspecto, y es el de la profesionalidad de Calixto. Este aspecto quizás muchas veces no se tiene demasiado en cuenta en otros rincones flamencos, en otras tertulias, en otros comentarios. Pero esto viene demostrado, viene apoyado en una serie de hechos contundentes. Una profesionalidad dada en el estudio, una profesionalidad en el esmero y, por qué no decirlo, en el cuidado de sus plenas facultades. Y esto, como digo, viene apoyado en unos hechos realmente contundentes, que yo lo dividiría en dos planos. Por un lado, el de Calixto aficionado, con un etcétera larguísimo, estentísimo número de concursos y premios, que culminaría en el año 72 con el ya legendario cincuentenario del concurso de Granada. Y luego, por otro lado, y a pesar de algunos, si les pesare, ese terreno del profesional ya, y valga la expresión, en la primera final de arte flamenco, Ciudad de Sevilla, con la consecución del Girardillo. Y como estamos en una noche de cante, yo ni mucho menos vengo aquí a poner palabras en el vacío. Solamente me queda presentarlo, pero sí me vienen a la memoria y a la voz unos versos, dos tercetos de un soneto, que hacen alusión precisamente a esta profesionalidad, que dice así. Porque grande es la pena flamenca de tu pena, porque grande ha de ser el alma que te ocupa, como grande es el verde olivar de tu mairena. Que se pierda en el aire del coro desprovisto, el eco malpariendo en la mentira tu palabra, y solo por tu voz, se viva hoy, Calixto. Con ustedes, Pedro Bacán y Calixto Sánchez. ¡Aplausos! 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 Buenas noches señores, quisiera decir solamente unas palabras muy breves y poner de manifiesto el gran problema que significa para mí cantar y sobre todo cantar en Mairena, por muchas razones. Mairena es un pueblo con una gran tradición cantaora desde hace muchísimo tiempo. Basta recordar solamente a aquellos cantaores Diego Manolete, Currillo, el de las Albinas, Luis el Cojo, Romero, Oquilla, una cantidad de gente que ha cantado prácticamente por todos los estilos para culminar con ese gran maestro que ha sido Antonio Mairena. Y seguir con toda la nueva generación de cantadores en Mairena. Por eso cantar en este pueblo para mí es tan difícil, porque hay una sabiduría de siglos metida en las venas de todos los maireneros. Solamente darles las gracias a todos ustedes en nombre de Pedro Bacán y en el nombre mío y esperar que nosotros estemos por lo menos a la mitad de la altura que todos ustedes con vuestra asistencia estáis. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y me acordé, ay, de rey morón. Y me acordé, ay, de rey morón. 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 ¡Gracias por ver! 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 Esos tres cantes en un solo cante siempre tiene dificultades, pero en fin, vamos a intentar hacerlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Aplausos. ¡Aplausos. Aplausos. 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 Que un barquino que allá había tendió la vez, él ahí se fue. Que un barquino que allá había tendió la vez, él ahí se fue. Que cuando se entra en caída por San Fernando, la saque tiene la tierra, la va pisando. Que cuando se entra en caída por San Fernando, la va pisando. Se estaba meando una estrella y el ojo de la mar. Se estaba meando una estrella y un coro de luces blancas. Se estaba meando con ella, formar un arco iris de mil colores. Que alumbra por su faro y a los pescadores, y a los pescadores que ya estarán los esteros resumando a su desmao. Dejarme ser salinero, salina del salinao, salina del salinao, salina del salinao. Que ya estarán los esteros resumando a su desmao. Son blancas como la sal. 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 de quien cae la capital. Gracias. 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 Gracias.